Después de dos años de gestión del actual gobierno provincial hemos sido convocados por el Poder Ejecutivo para mantener una reunión con el gobernador Arsioni que no tenemos exactamente, estamos programando la fecha pero seguramente sería el día viernes cuando regrese de Buenos Aires, dado que estaba previsto en realidad para el día jueves este encuentro. En este encuentro lógicamente nosotros queremos llevar todos los interrogantes que tenemos sobre la situación financiera y económica de la provincia creemos que no hay claridad sobre los números ha habido una política de ocultamiento de la realidad económica y financiera y yo creo que ha llegado el momento de que todos los números se transparenten y sobre la mesa podamos todos colaborar para paliar la crisis que ya estamos viviendo y que seguramente se va a profundizar en el corto plazo. Por otro lado, estuvimos analizando con mucha preocupación el paquete de leyes que el gobierno nacional va a impulsar en el Congreso y consideramos que sería muy importante que los legisladores provinciales en su conjunto, hoy lo vamos a plantear ante el resto de los bloques, hagamos una convocatoria a los senadores nacionales de la provincia del Chubut y a los diputados nacionales de la provincia del Chubut, los actuales y los electos para que podamos ser ilustrados sobre qué posición van a adoptar ante estas políticas de ajuste que en todos los casos perjudican notoriamente a la provincia del Chubut y a la Patagonia en general. Gracias. 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 Gracias.